Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este pequeño espacio para emprendedores aquí en Canal 33. Hoy nos acompaña la persona a la que vamos a entrevistar ahora, Marta Romero, la responsable de la aplicación, una aplicación que está revolucionando el mercado profesional. La aplicación se llama Work Today App. Marta, bienvenida aquí a Canal 33. Cuéntanos, ¿qué es eso de Work Today App? ¿Y qué es eso de los extra jobs? A lo que se refiere vuestra aplicación. Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio y Work Today es una aplicación móvil para conseguir trabajo en menos de 5 minutos. Al final nosotros lo que hacemos es conectar empresas del sector servicios con grandísimos profesionales, estudiantes, desempleados, trabajadores a media jornada que quieren trabajar y que pueden hacerlo en tan solo 5 minutos. ¿Y qué es eso de los extra jobs? Los extra jobs al final son trabajos por horas a través de los cuales, pues oye, todos este tipo de candidatos pueden acceder a ellos y ganar un ingreso extra que seguramente venga muy bien a final de mes. Hemos hablado de que el mercado profesional se está revolucionando, que hay nuevas formas de trabajar. ¿En qué se basan esas nuevas formas de trabajar? Hombre, la verdad es que es verdad que con este tipo de aplicaciones nosotros lo que hacemos es movilizar un poco el mercado laboral. Atacamos sobre todo aquellas horas de trabajo que actualmente se están tirando a la basura por absentismo o por picos de demanda fuertes y ponemos en valor y en mercado todas esas horas a disposición de todas aquellas personas y grandísimos profesionales que quieran trabajar. Work Today App, pues si os la queréis descargar para todos los que estéis al otro lado del televisor. Cuéntanos, Marta, ¿gracias a vuestra app, a vuestra aplicación móvil, la gente está encontrando empleo? Sí, la verdad es que hay muchísima gente a nivel nacional que está encontrando trabajos extra, que además encuentran trabajos extra donde quieren, como quieren y con quien quieren. Son trabajos que además se encuentran siempre muy cerca de donde están localizados. O sea, debajo de tu casa, el bar de abajo, puede estar necesitando un worker y tú puedes ser ese worker, ¿no? Y en menos de 10 minutos estar currando y ganando un dinerito extra. Ya sabes, señora, si su hijo está ahora en búsqueda de empleo, descárguese ya Work Today App. Marta, cuéntanos, ¿cuál es el tipo de empleo? ¿Cuáles son las ofertas que estáis subiendo, que estáis anunciando en vuestra aplicación móvil? Pues nosotros la mayoría de las ofertas son dentro del sector servicios, ¿vale? Porque os hagáis una idea, todos los que nos estéis viendo, pues hostelería, turismo, comercio, transporte, logística, es decir, camareros, cocineros, azafatas, promotores, mozos de almacén, repartidores, dependientes... Todos esos tipos de trabajos son los que vais a encontrar desde nuestra app. Y ahora en Navidades entiendo que todo esto, todo este tipo de ofertas de empleo se potenciarán, ¿no? Porque todo el mundo necesita ahora un trabajador para hacer un trabajo de varias horas, para cargar algo, para un catering, para... Yo qué sé, dinos. Sí, ahora en Navidades, por supuesto, los picos de demanda son altísimos y sobre todo restauración y comercio están dispuntando muchísimo con ofertas de trabajo, de dependientes, de camareros, las cenas de Navidad, todo el movimiento que atañe las Navidades, el turismo, también en nuestro país, ¿no? Nosotros contamos ahora mismo actualmente con unas 300 ofertas activas y entendemos que en las próximas dos semanas llegaremos a las mil ofertas. Mil ofertas, ya están escuchando a Marta Romero, la responsable de la aplicación móvil World2day App. Marta, nos escucha mucha gente, nos está viendo mucha gente de Madrid. ¿Qué les decimos a esos usuarios que necesitan un empleo así? Pues a los madrileños les vamos a decir que primero se descarga la app disponible en Android y en iOS. A todos aquellos candidatos que estén interesados en conseguir trabajo, es muy fácil, nada más registrarse, tardarán un minuto o un minuto y medio en registrarse. Y a través de la aplicación móvil lo que van a hacer es recibir aquellas ofertas que se encuentran cerca de su posición y que se ajustan a su perfil. No es una aplicación móvil en la que tú estés bicheando ofertas, sino que tú, es una aplicación móvil en la que el trabajo viene a ti, ¿no? Al final, a través de una alerta o una notificación push o un email, nosotros te notificamos que tienes ofertas activas que se ajustan a tu perfil y que encajan perfectamente con tu perfil. Es importante una cosa en la que al final es súper rápido, entonces es importante que cuando te entre una oferta, que nos está pasando ya, en cuanto puedas te inscribas y apliques si te interesa. Tenéis ya casos de éxito, entiendo, de gente que ha conseguido empleo nada más descargarse esa aplicación móvil, Word2day. La verdad es que tenemos un montón de casos de éxito, gracias a Dios. De hecho, el otro día, hace poquito, estuvimos presentando la app a unos 30 o 50 candidatos que estaban interesados en conocerla. Y fue, la verdad, impresionante porque haciendo el registro con ellos, haciendo toda la parte de completar el perfil, de la añadir experiencia, de pronto a uno de los candidatos le llegó una oferta de trabajo para limpiar en un restaurante aquí en Madrid y fue seleccionado. Entonces, in situ en el momento, claro, el barullo que se montó alrededor de él fue increíble. Además, un hombre súper profesional que ya ha empezado a trabajar más veces con este local. De hecho, ya está trabajando casi todos los fines de semana hasta que acaban navidades vas a trabajar con este cliente nuestro. Qué bueno. Además del perfil de este cliente, de este worker, como lo llamáis vosotros, ¿para qué otro tipo de perfiles está hecha vuestra aplicación? O la pregunta de otra forma, ¿cuáles son los perfiles que se descargan en esa aplicación o que consiguen ese empleo, ese extra jobs? Pues la verdad es que nosotros tenemos un amarico muy amplio de perfiles. Tenemos gente joven que está buscando completar sus ingresos porque están estudiando. Tenemos gente con muchos años de experiencia profesional, que al final nuestro cliente, que es la empresa, está contentísimo en tener perfiles con tantos años de profesionalidad. Tenemos gente que realmente quiere conciliar la vida laboral con la vida profesional. Tenemos gente que tiene trabajos a media jornada y que a través de nuestra aplicación puede completar la jornada y seguir generando ingresos extra. Tenemos también gente que está desempleada, gente que está en paro y que a través de nuestra app no deja de estar, entre comillas, activo a nivel laboral. Siempre tiene este tipo de oportunidades que se le brindan, que al principio son trabajos por horas, pero también te puedo contar el caso de Laura, que a través de nuestra app consiguió un trabajo a largo plazo porque la hicieron encargada de uno de los restaurantes. Qué bueno, qué bueno. Ya tenemos dos casos de gente que ha conseguido empleo y eso que es tan difícil conseguir empleo en estos tiempos. Hace unos segundos has hablado del funcionamiento de la app, un poco así por encima, pero cuéntanos, para esa señora que nos esté viendo al otro lado del televisor, manual de funcionamiento de vuestra aplicación Work Today App, ¿qué tiene que hacer, cuál es el funcionamiento y cómo puede llegar a conseguir ese empleo? Vale, es facilísimo, se descarga la app. Está para todo tipo de móviles, ¿no? Para Android y para iOS, ¿vale? Te descargas la app, le das al botón de Regístrate, seleccionas ser candidato en este caso, también está la parte de empresa que si queréis luego la comentamos. Una vez que te seleccionas, te llega una pantalla que dices completa tu perfil. Es importantísimo que se complete el perfil porque si no se completa el perfil, las ofertas no te llegan. Entonces, hay que dedicarle un minutito, un minutito y medio, que yo creo que para el beneficio que puede atraer después no es nada de tiempo. Entonces, dedicándole ese minuto, completar el perfil es importante para añadir las experiencias, todas las experiencias. Pues he trabajado de camarera tres años en tal local que es un restaurante americano. He trabajado de dependienta otros dos años que es una tienda de moda que se llama tal, ¿vale? Es importante completar la foto, completar los datos, los apellidos, el nombre, el DNI, ¿vale? Porque una vez que se seleccionan, se envía un email a cada una de las partes para que puedan tener todos los datos, ¿no? Hablamos del worker, del trabajador, lo comentabas, pero hay otra parte, que es la empresa, la pyme. Tú que tienes un restaurante, que necesitas un trabajador ahora mismo, lo puedes conseguir a través de esta aplicación y si no, Marta te lo cuenta cómo. Exactamente, súper fácil, igual de fácil que para la parte de candidato, ¿no? Las empresas pueden registrarse en muy poquito tiempo y a través de nuestra aplicación móvil es súper sencillo. Tiene una pestaña en la que pone publicar extra job. A través de ahí puede decir, oye, necesito un camarero que se incorpore mañana a las 10, va a trabajar 10 horas conmigo y va a cobrar 10 euros la hora. Entonces, esa oferta, una vez que está aceptada, se lanza. Nosotros empezamos a geolocalizar a todos aquellos candidatos que cumplen con la experiencia y la proximidad para una incorporación inmediata. Es importantísimo una cosa, que es que ambos se valoran al acabar el servicio, ¿vale? Las valoraciones para nosotros son muy importantes porque al final nosotros estamos basados un poco en la economía colaborativa. Creemos en la profesionalidad de las dos partes, no solo ya del empleado, que siempre estamos haciendo la valoración al empleado, siempre hace una dirección, sino que nosotros hacemos bidireccional, el empleado también valora al jefe y también le pone una puntuación. O sea, aquí ponéis un poco al mismo nivel a los propios empleados con los empleadores, ¿no? Es que están al mismo nivel. Y sobre todo un dato muy curioso que yo creo que es muy importante en este país, el mínimo, el mínimo que se les paga a los trabajadores. Aquí hay una norma, solo una. La más importante, 8 euros la hora. Exactamente. Nosotros tenemos puesto el mínimo de precio por hora son 8 euros. Además, creemos que es un mínimo súper aceptable. Sí, hombre, la verdad es que por lo menos ponéis unas reglas dentro del mercado profesional independientemente de que se esté liberalizando y de que haya otras formas de trabajar como los empleos que se ofrecen a través de vuestra aplicación. Es muy curiosa la idea que surgió de la mano de Marta y de otros compañeros que ahora nos hablará. Cuéntanos un poco porque a mí ese momento en el que decidís crear este proyecto, este interesante proyecto, está bien. Cuéntanos. Como todas las buenas ideas siempre nacen en los bares, en nuestros queridos bares. Entonces ya al final, un día estaba con unas amigas en una terraza y de pronto les falló el camarero de la terraza. Entonces el camarero de fuera empezó, o sea, el camarero de dentro, perdona, del local, empezó a salir a atender la terraza. No daba abasto, la gente se empezaba a levantar con las cuentas sin pagar, el cocinero empezó a salir, por lo tanto la cocina tampoco salía, las comandas. Entonces dándole vueltas in situ dije, pues seguro que hay alguien aquí cerca de donde está este local que ahora mismo estaría encantado de poder bajar a ayudarle, el jefe estaría encantado de que esa persona bajara a ayudarle porque en nuestra aplicación móvil puedes conseguir un trabajador en menos de 10 minutos que en esos 10 minutos le ha solucionado la papeleta totalmente y además el cliente no va a ser un cliente perdido, sino que va a poder dar el servicio que se merece el cliente, va a poder fidelizar a esos clientes que perdió por desgracia en ese mediodía y además va a tener a su disposición un profesional y dándole vueltas dijo, esto tiene que ser como los taxis, al final que tú pides un taxi pues igual pides un profesional que pueda venir a ayudarte y así nació la idea. Yo inmediatamente llamé a mi socio y cofundador, Álvaro Curiel y desde entonces hasta hoy pues no hemos parado. Sí, cuéntanos, además de Álvaro, está también Alberto, cuéntanos quiénes sois el equipo que está detrás de este invento. Pues estamos Álvaro Curiel y yo que somos cofundadores y está Alberto Recas que es nuestro CTO, los tres formamos el equipo promotor y ahora pues gracias a Dios hemos ido ampliando plantilla, nosotros también estamos creando empleo, comenzamos los tres, ahora ya somos seis y con previsiones de seguir creciendo. Gente joven, emprendedora, creando empleo, Marta Romero, un último mensaje para esta audiencia, para esa señora de la que hablábamos, para todas esas personas que al fin y al cabo lo que buscan es una pequeña ayuda, que es lo que dan los extrajobs, este tipo de trabajo. Por favor Marta, mándales un mensaje. Pues yo sobre todo decirles que con Work2DA pueden trabajar cuando quieran, como quieran y con quien quieran, o sea en todo momento siempre está el poder de decisión en el candidato, en ese sentido son trabajos que son totalmente flexibles, o sea tú puedes estar de cañas con tus amigos, de pronto te llega una oferta de irte a trabajar, puedes ganar 50 euros ese día e invitar a tu novia a salir a cenar, o sea este es el concepto, o incluso puedes ganar esos 50 euros para poder llevar a tus hijos al cine, este es el concepto que nosotros queremos transmitir, que se rompen un poco las reglas, al final el trabajo va hacia ti, no tú estás constantemente llegando al trabajo y de cara a la empresa todas las pymes y micropymes que nos están viendo es una herramienta adecuada a sus necesidades, una herramienta que tienen en la palma de su mano, que cuando sufren, que nosotros lo hemos vivido en nuestros negocios familiares, cuando sufres una baja o cuando tienes un pico de demanda alto, no tienes capacidad de reacción, a través de nuestra aplicación móvil en 5 clics lanzas una oferta, te olvidas, de pronto miras, en 10 minutos ya tienes candidatos, seleccionas a alguien, incluso ves el tiempo exacto que tarda en llegar hasta tu local, las valoraciones que han hecho mismos empresarios como tú del mismo sector, que eso siempre ayuda al final a tener un perfil referenciado y puede ser una herramienta brutal para conseguir plantilla extra cuando realmente más lo necesitas. Como has dicho, Word Today, ¿me la bajo ya? Bájatela ya, pero ya, estás tardando. Me la bajo ya, a buscar un extra yo. Exactamente. Marta Romero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 33 en este espacio de Emprender. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un saludo.